Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 4161 Superastro Sol para este martes 1 de febrero. Supervisan el sorteo, delegados de Coljuego, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras, apostadores, mucha suerte. Recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las cuatro cifras y el signo zodiacal. Mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo. O 100 veces lo apostado con las dos últimas cifras y el signo. Atentos, ganadores, el número es 3, 2, 9, 0 y el signo es, el signo es Acuario. Verifiquemos, ganadores, Superastro Sol, 3, 2, 9, 0, Acuario 3290, signo Acuario. Delegado, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, consulten los resultados de nuestra página Superastro del Astro que te hace millonario. Feliz tarde.